¡Suscríbete al canal! Deja que te diga, ¿vale? Así que no es nada confirmado. Incluso aunque sea algo en lo que hayan trabajado, puede que sean ideas que desechen, ¿vale? O puede ser simplemente alguien que quiere... Joder, ¿vale? No sería la primera vez que hacen post por hacer, por llamar la atención y tal, ¿vale? Así que quién sabe. Tomamos esto como lo que es. Sin embargo, comparándola con otras filtraciones que ha habido recientemente, la comunidad en general, no digo yo, ¿vale? No digo yo, sino los comentarios que he visto refiriéndose a esta filtración, al menos en Reddit, parece que la ven más verídica. Y a ver, personalmente también, ¿vale? Pero olvidaos de mi opinión ahora mismo, ¿vale? Estoy intentando comunicar un poco la idea que tiene la comunidad sobre esta filtración. Así que vamos a pasar por ella. De todos modos, no olvidéis eso, ¿vale? Es buena información que hay que tener en cuenta, pero no es definitiva, así que vamos. Comenzando con la filtración, esta viene de 4chan. Y en lugar de por un anónimo, esta vez lo ha publicado un tal JFWA O'Donnell. O'Donnell, bueno, tendréis link abajo en la descripción. De hecho, parece que lo han tumbado, ¿vale? De todos modos pasaré el link a un par de imágenes que han dejado ahí en internet para recordar lo que dijo. En fin, el post comienza titulándose Destinidos Dark Omens, expansión de tu año 2020. Dark Omens creo que podría traducirse como oscuros presagios. Omen, según el diccionario, es como un evento que tiene que ver con algo excepcional, ya sea bueno o malo. O sea, podría ser un evento o una persona, buena o mala. Probablemente mala teniendo en cuenta con los doritos, ¿sabes? Pero ahí, continuando con el post nos dice. Antes de entrar en detalles sobre esta nueva expansión, quiero comenzar diciendo que, fuesen quienes fuesen los leakers, estuvieron bastante cerca de algunos detalles sobre la expansión de otoño 2020, Dark Omens. De cualquier modo, la expansión no se llamará Colapso. De hecho, se llamará Dark Omens, Oscuros Presagios. Esa, según él, es una referencia a Zabala en la actual Temporada de los Dignos. La Temporada, hoy nos dice que la temporada que acompañará a la expansión Dark Omens, es decir, la Temporada 12, se llamará Season of Dusk o Temporada del Crepúsculo. Que creo que podríamos relacionar con la Casa del Crepúsculo, pero no vamos a teorizar aquí. Luego, las localizaciones que vendrán con esta expansión, según él, serán Europa y la nave pirámide principal llamada La Calamidad. A ver, Europa ya vamos esperándola hace la vida, ¿vale? Y no sería tan sorprendente, aunque además también hay bastantes posibilidades de que pueda ser Enceladus. Es decir, quizás no, ¿vale? Porque no hay nadie, me parece, que haya filtrado esa información sobre Enceladus, pero Enceladus era otra muy buena posibilidad para otra localización de Destiny. De todos modos, es un tema aparte. Continuando con el post, dice. Esta nueva raza se llamará El Velo. Son un grupo de espectros elementales alienígenas que le rezan a Winnoware y a su idea de la forma final. Hay seis unidades de estos nuevos tipos de enemigos, que son los espectros, que son una especie de lacayo sombra o poseído, que te rodea en grandes números. Y suprime tus habilidades y el movimiento cuando se acercan a ti, lo cual es interesante. Luego están los Unruks. Dicen que son Velo, que se teletransportan y disparan desde la distancia. Luego tenemos los Pounds, que son infantería similar a los minions típicos del resto de razas, similares a Acólitos, Escoria, etc. Luego están los Bishops, que son espectros basados en ataques de melee, similares a los enemigos mayores, como capitanes, caballeros, etc. Os hacéis una idea. Luego las Gárgolas son enemigos con escudo y alas, que flotan y te atrapan en un campo de supresión que drena tu salud y energía de super. Interesantes habilidades también. Juntando unos de esos y unos de esos lacayos del principio, los espectros esos, estamos jodidos. Es decir, nos quitan las habilidades, movimiento, salud, super. Interesante. Y finalmente, los Golems son enemigos similares a grandes Beemons, estilo enemigo tanque, como los ogros de la colmena o las abominaciones que vimos con los renegados. Dicen que también tendrán una apariencia similar a la tierra. No sé muy bien qué quiere decir con eso, pero me he recordado a los enemigos que describe a Dauno en su diario, en el que habla sobre esa especie de bestia... Bueno, supongo que ya sabréis de qué hablo. Y de hecho, en el arte conceptual que habréis visto en el vídeo, sobre algunos conceptos previos de las primeras razas de Destiny, en la que vemos esta raza de la oscuridad, en la que suponemos que es el Vero, pues podemos hacernos quizá una idea de al menos las ideas principales que tenían para esta raza. Ya veremos cómo terminan siendo. Luego, la campaña principal tratará sobre la vanguardia y estrategas, es decir, vanguardia y supongo que Rasputín. Y dice estrategas en plural, así que no sé si se refiere a alguien más que Rasputín o a Rasputín y sus submentes, no sé. El caso es que tratará sobre la vanguardia y estrategas intentando preparar un punto de defensa que enlace con Europa. Y eso para usarlo contra el Velo y detener su avance a la última ciudad. La cinemática inicial comenzará con la destrucción de Titán, como la verdad esperamos. De hecho, si os vais a Titán y os vais al apartado de las recompensas de Sloan, veréis que ahora el emblema está como por tiempo limitado. Cosa que no estaba antes de esta temporada. Otro detalle interesante. En fin, ya os hablé sobre lo muy probable que es que destruyan a Titán. Luego, dice que, continuando con el post, después de la cinemática donde destruye a Titán, el Velo destruye la luna de Saturno con un arma gravitacional. Bueno, supongo que se refiere a Titán también. O sea, lo dice aparte, quizás se refiere a otra de las lunas, pero me parece que se refiere a Titán. Pues eso, así que veremos cómo explota con un arma gravitacional. Luego, de la explosiva primera misión, que será una gran batalla en Europa, por lo que nos dice, el Velo demostrará que son una verdadera amenaza y son demasiado grandes para la vanguardia. Luego, en la segunda parte del post, continúa la historia y dice, El líder del Velo, Narhazul, el Sinforma, intenta atraer al guardián a la oscuridad con visiones a través de la campaña. Supongo que será similar a como nuestro doppelganger, creo que se llama, es decir, nuestro doble maligno que vimos de la oscuridad al final de Shadowkeep, será ese mismo personaje. Y esa fue la primera vez que contactó con nosotros, o algo similar. Luego dice que Mara, Eris y Calus aparecerán más tarde, como a mitad de la campaña, con algunos giros en la historia en lo que vas avanzando. Luego, con la ayuda del nómada, seremos capaces de comunicarnos con los nueve y usar su poder para poder entrar en la nave principal del Velo, la Calamidad, y así detener su forma, perdón, la forma física de Narhazul, que, a ver, en principio no debería tener forma según su nombre, Narhazul sin forma, pero ya veremos, ¿vale? Luego, después de completar la campaña, tendríamos acceso a la Calamidad, a la nave principal de las pirámides, como zona patrulla de final de juego. Es decir, como una ciudad onírica, por así decirlo, lo cual está genial. Dice que también habrá una nueva incursión que tomará lugar ahí, dice que hay mucho silencio sobre el título, supongo que refiriéndose al título de la incursión, y dice que lamentablemente no lo sabe, pero sabe que habrá tres jefes, contando con el jefe final, y también un encuentro introductorio y otro similar al de la Cámara, la de Último Deseo. También dice que habrá una nueva mazmorra en Europa llamada la Tumba de la Desesperación. Por lo que sabe sobre la historia, después de derrotar la forma física de Narhazul, el Velo comenzará a despertar al viejo campeón que llamaban... Nezarek. A ver, mira, esto es la filtración, ¿vale? Pero si llega a ser real, pues quería darle algo de emoción a Nezarek, porque es que llevamos años esperando Nezarek. En fin, ah, por cierto, hice un vídeo sobre la historia de Nezarek, ¿vale? Así que echadle un vistazo. En fin, se supone que fallaremos en detener este despertar de Nezarek, lo que nos llevará a su desentierro. Y no lo dice, pero supongo que despertar, ya veremos qué onda. En fin, también dice que habrá cuatro asaltos. Dos en Europa, uno... Ah, perdón, estos dos se llamarán la Vieja Colonia y el Bajo Vientre, que estarán relacionados con el Velo. Luego habrá un asalto en la Tierra, llamado Casa de la Luz, relacionado con los Caídos, y otro en la Calamidad, llamada la Espira Santificada. También nos dice que vendrán dos nuevos mapas de Crisol, uno en Europa y otro en Espacio Desconocido, que supongo que se referirá al de los nueve. También dice que no habrá nada para Gambito, pero... Habrá planes para trabajar en ese modo de juego en la temporada 14, que llegará a la Primavera 2021. Pequeño pause. Van a retirar Gambito o Gambito Supremo, uno de los dos modos, a final de este año. Al menos eso nos comentaron hace la vida, o sea, hace igual más de un año nos comentaron esto, igual no os acordáis, pero sí. Retirarán Gambito o Gambito Supremo en la temporada 12, al menos si siguen los planes que nos comentaron hace tiempo, ¿vale? Según lo que nos comentaron. Eso más que nada para dar espacio al juego, ¿vale? Y que, sí, básicamente es para eso, eso es el motivo principal. Así que eso, quería recordaros. Luego, también nos dice que vendrán bastantes exóticos, según él dice que cree que serán 28 al menos, por ahora. Así que, sí que serán un puñado de exóticos. Uno de ellos será una nueva espada solar, llamada Forma Final, y también un fusil explorador temático de Europa, llamado La Llamada de Invierno. Dice que no habrá subclases de la oscuridad, como se rumoreaba, y que serán solo una adaptación al sistema de clases similar al de Destiny 1. Pero que no habrá nada más sobre eso, ¿vale? En principio, pues solo cambiará eso, en cuanto a subclases. Luego dice que un nuevo artefacto de temporada llegará, como no, en la temporada 12, y se llamará Tributo de Nezarek. Dice que en la temporada 12, es decir, la historia secundaria de la temporada 12, se centrará en los caídos. Seguramente en la Casa del Crepúsculo y demás que hemos oído, pero ahí. Luego, dice que habrá nuevos refrescos en vendedores de la vanguardia, Crisol y Gambito. Bien, siempre está bien. Y luego, un nuevo arma de búsqueda de temporada, que ya sabéis que ahora solo hay una, por temporada, por así decirlo. Que será un automático de 720 RPM, llamado Undoing, o Deshacedor. Y eso, todo lo que comparte con nosotros este man, no anónimo. Es interesante que no sea anónimo, pero ahí. Ahí tenéis toda la información, ya decidiréis vosotros qué hacer con ella. Han habido ya varias filtraciones y, mira, parecen coincidir en varias cosas, como bien dicen todos. Es decir, en varias cosas coinciden como lo del velo, la calamidad, la mención de Wynower y depende qué otros temas. Pero sigue siendo filtraciones, ¿vale? Y queda muy, pero que muy poco para que comiencen a hablar sobre la próxima gran expansión. Hacedme caso, así que no tengáis prisas por llegar a conclusiones. Tomaos esto como lo que es. Buena información, ¿vale? Y digeridla con calma, ¿vale? Que no se os atasque, ni... ¿Vale? ¿Sabéis lo que quiero decir? ¿Vale? Esperemos a ver qué nos dice Bungie. Pero la verdad está interesante ir sabiendo de estas cosas si queréis estar informados del juego. En fin, guardianes. Decidme qué os parece todo eso que os acabo de soltar. Tendréis link abajo en la descripción si queréis verlo por vosotros mismos. Y ya continuaré cubriendo todo esto y más sobre este vídeo. Y bueno, Warzone. También estoy subiendo Warzone, tíos. Pasamos por esos vídeos también. En próximos vídeos, ¿vale? Así que atentos al canal. En fin, guardianes. Espero que os haya gustado el vídeo. Espero que os haya gustado un muy buen día. Decidle a vuestra madre que la queréis. Bendiciones. Suscribíos si no lo estáis. Y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!